¡Hola, hola! ¿Qué tal, mis queridísimos amigos virtuales? En el día de hoy vamos a jugar con el nuevo Leyenda Wolf, el tatuaje OG, claro que sí. Por cierto, hoy es el último día de semana para obtener ítems. ¿Saben por qué lo digo último? Porque solo hasta el 28 está el evento, en la página, y no hay del 29, 30, 31. Al obtener 30 puntos, Ruslan y yo no, por un día tenemos Blessing of Mucha Scratch por dos días, al obtener 60 puntos. Al jugar y obtener 150 kills, nos van a regalar AK46 de Serkunso por tres días. Evento para nuevos usuarios funciona si te creas cuenta, te premian. El evento de retorno funciona si estás inactivo dos semanas, te premian hermano, 14 días. O sea que si vuelta, no ingresas durante 14 días del primer retorno, pues recibirás el segundo. Por ahí me lo han confirmado, confíen en mí. Tenemos el 1 más 40, el 1 más 50, el 1 más 20, el 1 más 35, el 1 más 30, el 1 más 15, el 1 más 7, el 1 más 1 para todas estas cajas. El 1 más 10 para las cartas de personaje que no hay. Desaparecieron, no, no, cartas de personaje, ¿dónde están? Lo han quitado, basuras. Solo para ingresar en el evento de misión, 30% de GP, legendary box y tatuaje a noobies en damage dos veces si obtienes 30 puntos en ese modo. Vamos a ver, doble pack, no hay retación alguna, a actualizar, pero solo para quitar las cartas de personaje abusivo, se te creen, conche suerte. Calla lo mismo mensualmente, semanalmente, diariamente. Primer comprador. Recompensa del evento tenemos por aquí, esta BEMPER, 50 letras C nada más para poder cambiarlo. Así es hermano, del ciberespacio. Claro, vamos a cambiar un item, solo este, y lo tomamos. Claro, puedo seguir cambiándolo, pero ya no creo que pueda. Por 5 días me lo regalaron, solo es una vez por item, tenganlo en cuenta. Con el Power User y Humano Humano, así lo podrás recoger de manera automática. Había un usuario que me está preguntando, Cash Alone VIP, ¿cómo funciona? Simplemente, por ejemplo, vas acá a la tienda, te compras dos veces de la copa a la TAM, que está 1500 de cash, en total con dos serían 3000 de cash. Te vas a Cash Alone VIP y solo recoges lo que son los regalos de 3000 de cash. Por ejemplo, 2000 de cash, puedes recoger uno de estos items y 3000 de cash. A mayor cantidad de cash, mayor será tu posibilidad de obtener cualquier de estos items. Hasta 100.000 llega de cash, así que ahí tienen posibilidades. Estatística hermano del ciberespacio, tenemos a este men de Cannabis Week, con más de 20 millones de GP diario, si me equivoco, rectificármelo. Perverso, 62 victorias, 3 derrotas, kills, a ver, 21.000, sapo, perra y charín. Estos dos usuarios que están en el ranking son ilegales. Cacherín, quien está jugando a lo más poder últimamente, tiene muchos buenos kills. Headshot, acá sapo y el buen de perra, ahí con muchos kills también. Cachero es el que está en el top número 1 de Wolf Kill, lo verás sonicos. Ahora, vamos a la partida con el poderosísimo tatuaje leyenda Wolf. Wolf, rosado, con el personaje Yassi, creo, el de cartas, el tipo rojo. Por cierto, hay un usuario Col que me votó, desgraciado, lo desprecio, pues todo para que no le dé duro. Entonces lo que hicieron fue votarme. En fin, no hay problema para mí, vamos a publicarlo de todas maneras. Hola, 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 ¿qué tal mis queridísimos amigos virtuales? En el día de hoy me he enfrentado al poderosísimo. Bueno, tú ya sabes, hermano. Fantasmon Reconchetugá que siempre está jodiendo, la paciencia, claro. Ah, jeje, hermano, acá dándoles duro a estos men. Si no se puede bajar, tengo un porrazo. Ahí, toma Reconchetugá. Me quiere bajar el huevonazo ahí. Y me bajaron, por fin. Chetumare, desgraciados, infelices. Ah, mis compañeros me están ayudando de una u otra forma. Ahí. Chetumare. Chetumagin, ahí. Desgraciados, infelices. Ahora tengo que bajármelo, hasta todos son. Ah, ahí. Chetumare. Desgraciado, ahí. Ahí. Carajo. Uy. Vamos. Recargando mi HP. Ay, me entregue demasiado el huevon ese. Estoy dándoles duro a estos huevones. Chacalo, chacalo. Chacalo, chacalo. Chacalo, chacalo. Ay. No le pude dar con todo, pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Nada, nada, nada. Jeje. Pensaron como que yo estaba, ¿no? Eh, con mi poderoso personaje. Así, normalito. No, carretidas. Iban a querer... Bajarme, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay, hermano. No van a poder bajar en esta ocasión. Chetumare. Me percibe mucho ese huevon. Ah, la mierda. Uy. Headshot. Me terminó bajando al fin. Pero esta partida ya va a terminar. Es innecesario. Atecho. Ven pa' acá, huevón. Uy. Oh, abajo. Pucha madre. Al final me bajó. Esta es su madre. F por mi, hermano. Ya que estamos acá, hermano. Vamos a intentar killear a todos estos. Me han killado una vez. Pues bueno, eso no me está gustando mucho. A ver. Mierda. Intentaron bajarme de WAN. Ay, ay, ay. Ay, cuchatua. Ay, ay, ay. Chetumare. Giring con unas ganas terribles de querer bajar. Ahorita. Toma, enfermo. Headshot, hermano. Cuchatua. Claro, un hit. Ay, ay, ay. Tan largo, hermano. Un hit. Poderosísimo. Oje. ¿Por qué no lo ves? ¿No lo ves ahí el poderosísimo Oje? Ah, hackers eran. Ah, hackers eran chucha. Aquí saludaré a todos los internautas quienes son miembros del canal. Saludos para Luis Vendés, su coica. Miembro oro. Saludos para Jorge Du. Miembro Rubí, Super Saiyajin. Gampi de Toro. El sub más activo, más activo, más activo del canal. Saludos para Rubén Leonardo. Miembro bronce. Saludos para Jan Faja. Miembro oro. Saludos para Psycho Wall. Miembro bronce. Saludos para Jan Vásquez. Miembro oro. Saludos para Lusami. Miembro bronce. Saludos para José. Miembro oro. Saludos para Gustavo Mamani. Miembro oro DJ Tavo Drago Gustavo. Saludos para Cazadoras de Mirartía, el sub más masivo del canal. Miembro oro. Saludos para Alexis Flores. Miembro bronce. Si deseas ser saludado así activamente y también puesto ahí debajo en los directos en la pantalla, pues simplemente únete. Si no lo quieres hacer, pues instálate en la aplicación de Kuwait con el código que lo fijaré ahí, como siempre, en los comentarios. Bueno, conmigo es hasta las opiniones del video de evento diario. Saludos a todos los que comentaron en el anterior video. Tenemos 91 likes conmigo, muchísimas gracias. José, Saxa, Juan, El Tillo, Adderly, Saiko, Jan, Joel, Luis, Bruno, Jean-Pierre, Eolis, Robert, Carlos, Pinoza, Bruno, Lucila, Soy Ángel, Shadon, Anderson, Cuicito, Chataíto, Milagro. Si deseas ser saludado, se lo comenten. Activen nuevamente la campanita porque YouTube nos notifica. Conmigo es hasta el siguiente video, que tengas un muy plácido día, tarde o noche a la hora que les des click a este video. Gracias. 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 Gracias.